José Antonio Aguilar Castillejos, delegado federal de programas integrales de desarrollo en Chiapas, ha confirmado sus intenciones de contender por la gubernatura bajo la bandera de Morena. Sin embargo, las voces en contra del funcionario no se han hecho esperar, ya que afirman en el pasado habría purgado sentencia de cárcel y esto por sí mismo lo deshabilitaría como un perfil idóneo. Además, han hecho notar que con el recurso de los programas federales bajo su control, los chiapanecos corren el riesgo de verse coartados ante las aspiraciones políticas de Aguilar Castillejos, quien señalan buscará la candidatura a toda costa, incluso en detrimento de los sectores más vulnerables quienes podrían perder los beneficios federales de no respaldar la ambición política. Y es que la denuncia por el presunto uso de los recursos públicos para la autopromoción no han cesado. Desde Chiapas se preguntan qué es lo que el presidente López Obrador piensa del mal uso de los recursos para los más necesitados.